de los Juegos Paralímpicos. Buenos días, Pablo Rubén, buenos días, amigos. Bueno, a una semana del inicio de los Juegos Paralímpicos, allá en París dos mil veinticuatro, los paraatletas aztecas han demostrado un gran desempeño en la justa graniega, a conquistar medallas de todas de las posiciones del podio. Los resultados reunidos hasta el momento muestran que México ha tenido una mayor cantidad de medallas en los Juegos Paralímpicos que en los Juegos Olímpicos, allá en los Juegos Olímpicos, también dos mil veinticuatro. Por otro lado, los paraatletas ya sumaron más de la mitad de las presas conquistadas en la edición pasada en Tokio dos mil veinte. Este año la delegación mexicana está compuesta por treinta y siete representantes, treinta y siete mujeres y treinta hombres. Hasta el momento, hasta el momento, México ha obtenido once medallas paralímpicas reunidas en distintas disciplinas deportivas. La suma total de las medallas de roja que México tiene hasta ahora once, once triunfos en los Juegos Paralímpicos de allá de París dos mil veinticuatro distribuidos de la siguiente manera. Tres medallas de oro, tres medallas de plata, y cinco medallas de bronce. Presta una semana de competencia, y en los próximos días se espera que los atletas mexicanos consigan más presas con la mira puesta en superar las veinte medallas de la unidad en Tokio dos mil veinte. De acuerdo con el Consejo Nacional del Desarrollo y la Involución de las Personas con Discapacidad, los Juegos Paralímpicos en los que en México ha obtenido los mejores resultados fueron en Arnén, allá en mil ocho ochenta, donde se cosecharon cuarenta y dos medallas, que hasta el momento no han podido ser igualadas. Fátima Servini, la defensor Alejandra Lomelí, les permitieron este martes a México vencer dos goles a cero ya en el fútbol, en el Mundial veinte, al que se celebra ya en Colombia. Vencieron a Australia dos goles a cero en la segunda jornada, resultado del grupo A del Mundial, y se cerró al tri a los octavos de final. Hace el partido disputado en el Estadio Campín de allá de Bogotá, ante más de quince mil espectadores, en diez segundos con cuatro puntos, Colombia es líder con seis puntos, el equipo dirigido jugando a Galindo, enfrenta este viernes a las a las anfitrionas Colombia, donde se espera ver que de qué están hechas las cosechas, un buen sinodal para las mexicanas, y poder avanzar a la siguiente ronda del Mundial Femení Sur veinte, que se encuentra México ubicado en el grupo A junto con Colombia, Australia, y Camerún. Mica, hay quince, responsabiliza el rendimiento de Sergio Pérez, por las dificultades que enfrenta Red Bull, allá en la Fórmula Uno, en este temporada dos mil veinticuatro. Se encuentra posiblemente en un momento más complicado en los últimos años, ya que tuvo un gran premio, un gran premio de Italia, donde ninguno de sus dos pilotos de Red Bull fue un ser competitivo, lo que dejó a Max Verstappen en el sexto puesto de esta competición, dos lugares por delante de Sergio Pérez que terminó en la octava. Apuntó también que competió con Pérez como responsable de afectar el desarrollo de Red Bull, habiendo sido pilotos de carreras en el pasado, empezar a hablar de otro piloto, y sobre todo criticar a otro piloto que nunca es algo agradable en el ámbito de cualquier deporte. Pero la Fórmula Uno es un deporte muy cruel, y hay dos pilotos en un equipo, y dos pilotos que están naturalmente compitiendo entre sí, de empezar a competir contra todos. En este caso, la fecha de Max y Sergio han sido en constantemente, dijo, el bicampeón mundial de la Fórmula Uno. Bueno, la aficionada del fútbol, ¿de qué nos tendrá que hacer para ver los partidos de la jornada número siete? Ya que es fecha FIFA en esta semana. Y bueno, y como es mi conocimiento popular, no hay duelos programados dentro del calendario del torneo de apertura doscientos cuatro. Estará en acción la selección mexicana, con un par de duelos amistosos, con Javier el Vasco Virre, quien regresa al Simón Nacional para su tercer ciclo, de cara a la Copa Mundial México, Estados Unidos y Canadá de dos mil veintiséis. El ex futbolista será acompañado por el kaiser mexicano, Rafael Márquez, como su auxiliar técnico. Y justo se tendrá sus primeros pruebas, primero ante la selección de Nuestra Zelanda, y luego contra Canadá, los días siete y diez de este mes, allá en el Roswell de Pasadena, California, y luego en el estadio AD&T de Arlington, en Texas. Será la sede del segundo duelo programado para este parón de la Liga MX. Es lo que tenemos en los deportes, mi querido Pablo Rubén, amigos del auditorio, excelente fin de semana. ¡Gracias!